lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato continuamos con la unidad número 6 esta unidad se titula el realismo americano vamos a la semana número 1 anticipación actividad 1 en pareja respondemos de forma oral a las siguientes tres preguntas ante eso vamos a contestar que dice que significa argumentar significa presentar razones y pruebas para respaldar lo que pensamos o creemos aumentamos ejemplos cotidianos en lo que usamos argumentos se puede argumentar en diferentes momentos de la vida cuando queremos expresar nuestras opiniones defender nuestras ideas o convencer a alguien de algo por ejemplo en discusiones y quién quién tiene la razón porque va a ocupar sus argumentos para decir que usted tiene la razón en los debates decisiones importantes o al tratar de persuadir a alguien sobre un tema sin quedando queriéndolo convencer si yo no fui yo estaba en otro lado por el propósito o finalidad de utilizar argumentos explicamos los argumentos ayudan a comunicar de manera más clara y persuasiva nuestras ideas para donde dice leemos el siguiente fragmento de la obra o así punto va a ese pedazo de tierra dice que se le presta por el trabajo que le dan a la a la hacienda lo toman con un gran cariño y levantan su choza cultivan su cementera cuidan de sus cerdos sus gallinas y cuches es necesario sacrificar ese sentimentalismo crear voluntad de trabajo para poder vencer todas las dificultades por duras que ellas parezcan que nos importa nosotros esos indios primero estamos nosotros el terrateniente balbuceo de dónde salen los brazos y el dinero para todos esos trabajos de los indios pero cuchitamos si tienes poco pero con el dinero que nosotros te suministra suministraremos podrás comprar los bosques de filo corrales y guanani con los bosques se comprará a los indios con los indios el brazo que abrirá el surco en la zona esas montañas que dice a todo eso bueno fragmentos por jorge y casa va a resolver explicamos con cómo es la forma en que ven a los gente de los personas del texto como explicamos cómo es la forma en que ven los al indio los personales de texto los ven como personas sin importancia e ignorantes se les puede sacar un núcleo como nos imaginamos que el espacio que es el espacio en el que suceden las acciones un inmenso terreno lleno de árboles cultivos a lo lejos se ven chozas donde se les ha dado a los indios para vivir que opinamos del trato que dan a los indios argumentamos nuestra respuesta que es indignante que los tratan así porque parece una forma de esclavitud eso sería nuestro argumento que lo están tratando como esclavos con el debate actividad 2 leemos y analizamos la siguiente información el debate es una estrategia de expresión oral que consiste en la confrontación de ideas de una manera coherente sobre un tema controversial o que puede ser interpretado desde diferentes posturas pese a diferencias de ideas que se presentan en un debate este se debe llevar a cabo guardando el respeto entre las personas que participan en el debate intervienen las personas contrincantes de ideas y una persona que desempeña la función de moderador va a estar en medio para que no vayan a pelear quien se encargará de dirigir el debate cuidando a los tiempos de cada intervención y velando por la adecuada realización los contrincantes en el debate defienden sus ideas o pretenden convencer a los oponentes por medio de argumentos bien estructurados para que sus intervenciones no sean fácilmente refutadas esto conlleva precisamente un proceso de investigación sobre el tema a debatir elementos del debate tema idea polémica tenemos tenemos en medio va a estar el moderador es quien presenta el tema las normas del debate y dirige las participaciones a un lado vamos a tener el equipo defensor y al otro lado el equipo contrincante el público se observa y al final va a ir opinando va a ir aplaudiendo quien diga la verdad desarrollamos organizamos un debate escribimos un argumento a favor y uno en contra sobre la problemática social entre los indios y los terratenientes dividimos una clase en dos grupos uno a favor y uno en contra grupo a favor su argumento sería que bueno que los terratenientes le daban de vivir a sus empleados eso es un es muy básico que por lo menos le daban donde vivir va el grupo en contra que maldad que ingratitud se cometía en contra de los indios pues el terreno era de ellos ellos vivían antes recordemos estos eran libres de vivir sin tener que dar cuenta a nadie va si este argumento sale en yaquino que el monte de tallagua donde parece que el papá de senda le dice al patrón si esta tierra es de nosotros ha sido de nuestros ancestros y ustedes se vienen a apoderar de ella ahí está ahí está el monte de tallagua yaquino que empezamos nuestros argumentos y comenzamos sobre la importancia de saber argumentar importante saber de saber argumentar puede hacer pensar a otros igual que yo es bueno formal es una buena forma de convencerse se puede expresar con más fácil libertad se presentan de manera más asertiva mis ideas y de manera más o menos con una historia usted los convence rápido hoy vamos con el realismo en américa ya mueren el tema ya lo que nos exige la unidad actividad 3 leemos información el realismo el auge del realismo literario en américa latina tuvo lugar a principios del siglo 20 si bien el realismo americano se vio influenciado por los conflictos y por la visión del mundo europeo su nacimiento tiene a la base las situaciones sociopolíticas y culturales relacionadas con el cautivismo y la marginación social y económica de amplios segmentos de la población y las luchas sociales y los movimientos revolucionarios que intentaron por diversas vías modificar el modo de vida y conquistar la dignidad humana y los derechos históricamente negados por los sistemas de gobiernos autoritarios aquí tenemos esta fecha aquí tenemos la revolución mexicana en 1910 aquí tenemos en 1892 la creación del partido revolucionario cubano que tenemos cuba la amada cuba y tenemos la primera en 1914 en 1916 la primera guerra mundial la revolución en 1915 y tenemos la revolución rusa 1917 en este sentido de la prosperidad monetaria las potencias económicas estados unidos y europa y la y la dependencia de los países bien desarrollado américa latina dieron paso al surgimiento de grandes acaparamientos de dinero esto dedujo cambios en américa latina entre ellos sobrepoblación de ciudades donde abundaba el trabajo surgimiento del proletariado a los empleados la crisis oligárquicas ascenso de la burguesía teníamos visto ahora los millones con dinero aparición de la dictadura muy bien alguien que ponía quieto bueno para decir vamos de forma ahora respondiendo que recordar recordamos del realismo literario y definimos los siguientes conceptos proletariado oligarquía porque si hay dictadura que podemos decir a eso podemos decir baja el realismo literario es un estilo de de escritura que buscaba representar la realidad de manera fiel y detallada en las obras de realistas de los personajes los lugares y los eventos son presentados de forma creíble y verosímil como si fueran parte de la vida cotidiana este enfoque busca reflejar la sociedad y sus problemas de manera objetiva sin idealizar su exacto ni exagerar la realidad el proletariado son los trabajadores que no tienen tierra fábrica u otros bienes y que necesitan trabajar para vivir la oligarquía es un grupo reducido de personas con mucho dinero e influencia tienen el control sobre la mayoría de la población la burguesía es un grupo social formado por personas que tienen mucho dinero y poder son dueños de empresas comercios y propiedad la burguesía suele tener una vida cómoda y lujosa y suele tener influencia en la sociedad y en la política para qué decir el nombre a los quienes son la dictadura es un tipo de gobierno en el que una sola persona o un grupo pequeño de personas tienen el poder y control sobre un país el paypal en una dictadura no hay elecciones libres ni libertades individuales y las decisiones se toman de manera autoritaria sin tener en cuenta la opinión de la mayoría de la población que mando yo y los poblados ahí no hay democracia en un tipo de gobierno así partida 4 leemos las características del realismo interés por lo cultural al describir la realidad de una manera exacta y objetiva describe a las personas tal como son es decir cómo hablan cómo se visten cómo actúan piensan y sienten presenta descripciones exhaustivas de ambientes lugares típicos y locales rurales y urbanos evidencia una postura crítica social y denuncia las injusticias del continente sobre todo con los grupos sociales menos protegidos y el campesino y los se basa también en la observación directa la experiencia y la documentación de la realidad propia desde américa para resolvemos las siguientes preguntas dos preguntas dice aplicamos dos características aplicamos dos características del realismo al texto de jorge lo y casa de la actividad 1 explicamos cómo se evidencia interés por interés por lo natural pues se describe la forma en que se acomodan para vivir los indios en los terrenos de las haciendas en que trabajan otra sería que se hace una crítica y denuncia de la injusticia a las que son sometidos los indios pues no reciben un trato digno sin un hogar propio y malas condiciones de trabajo porque el realismo literario surge de la necesidad de enfrentar la realidad surge porque las personas querían presentar la realidad de una manera fiel y precisa en las historias que contaban lo más realista posible socializamos nuestro trabajo en clase actividad 5 leemos y analizamos la siguiente información realismo regionalista el realismo regionalista se basa en experiencias cercanas es decir en el mente físico local este tipo de realismo a menudo también es conocido con realismo costumbrista porque describe costumbre típica de un lugar país por su modo de hacer y su forma de hablar muy particular aunque su finalidad no haya sido esta los textos del realismo regionalista tienen a ser catalogados como figuras típicas y evidencias en los pintoresco y lo anécdota en lo anécdota anecdótico ya no estaba la lengua ahora en ahora inscritos y escritores tenemos un segundo sombra de ricardo y la aldea tenemos tradiciones peruanas ricardo palma y tenemos la vorágine josé eutanasio ribera continuo vamos con lo siguiente realismo social y crítico por el que el realismo se divide en tanto en se nos divide en tanto en esta figura que la región es regionalista y vamos con la social y crítico después la vamos a comparar criticada las condiciones ya limbo social y crítico crítica las condiciones de abuso o injusticia que las personas de américa latina han sufrido en diversos momentos de la historia en este sentido presenta las múltiples relaciones de poder entre las personas la obra más sobresaliente de este tipo de realismo es el señor presidente de miguel ángel asturio escritor guatemalteco ya acá creo que si vamos a leer una para una parte de esto conversamos sobre la diferencia entre el mismo regionista regionalista y el social identificamos qué tipo de programas sociales acordan estos textos que podemos llevar esto va a ser conversado pero podemos decir ante eso qué podemos decir dice el realismo regionalista se centra en mostrar costumbres de un lugar situaciones de la vida que pasan en un lugar los temas serían familiares comunitarios creencias etc mientras que el realismo social trata de cómo los pueblos son tratados políticamente los abusos de la burguesía hacia los trabajadores los temas serían la injusticia social pues va actividades en que por eso elaboramos un organizador gráfico sobre las características del realismo regionalista y el realismo social y crítico ideas claves tipo tipo característica y contexto el realismo tenemos el regionalista y el social social y crítico realmente la idea clave describe costumbres típicas de un lugar para el contexto américa latina a principios del siglo 20 social y crítico idea clave crítica las condiciones de la condición de abuso o injusticia que la razón de las personas de américa latina vamos con los tipos de obras el señor presidente de migrante asturias que es sería la más importante según nos resalta el libro característica crítica las injusticias que las personas de américa latina han sufrido presenta las múltiples relaciones de poder entre las personas vamos con el contexto siempre sería américa latina a principios del siglo 20 compartimos vamos con el siguiente lectura de obras del realismo americano actividad 7 leo sobre las figuras literarias de descripción tenemos en este caso nos van a poner dos y después vamos a leer tres más figuras literarias figura prosopografía descripción de rasgos físicos de una persona esa es la prosopografía ejemplo el cabello largo y andulado cejas delgadas ojos grandes nariz que dice nariz respingada y boca mediana podemos con la siguiente figura literaria esto pella describe el carácter o aspecto psicológico de una persona a ver si no está loca superba ejemplo a sus pensamientos no eran los mejores eran malintencionados renegaba por todo nunca estaba satisfecho elaboró en mi cuaderno dos ejemplos de cada figura alta y hay y al terminar los documentos con el pleno a hagamos dos figuras de esto la primera la prosopografía la prosopografía vamos esta fibra literaria tenemos dos tita fue arreglada al evento tenía los labios pintados de color rojo carmesí el pelo recogido las pestañas alargadas y tapado largo hasta los tobillos siguiente siempre la prosopografía el leñador tenía cara de cansado la barba larga y rojiza y la ropa destichada grandes ojeras y las manos agretadas ásperas de modo de tantos años de trabajo retorpella en su sonrisa se podía entrever su tristeza pasado aún así se empeñaba por dejarlo ahí en el pasado siempre dispuesta a dar todo lo por los demás hasta lo que no tuviera así si vivió su vida empeñándose porque el dolor que había atravesado no se traduzirá en venganza rencor ni resentimiento siguiente siempre siguiente tope quienes quienes si conociéramos a mi padre destacaran su relación por el trabajo la familia y los hombres el deber y la responsabilidad jamás limitaron su sentido del amor tampoco tenía puritos o mesomba en mostrar su cariño delante de los demás la religión en él siempre fue una obligación nunca una convicción él iba por como que lo obligaban porque su abuelita lo llevaba de las mechas continuamos ahora vamos con y de hecho leemos el texto y analizamos según lo solicitado el señor presidente en el portal del señor porque está interesante esto los por dioseros a las personas pobres que andan en la calle se arrastraban por las cocinas del mercado perdidos en la sombra de la cátedra el arma de paso hacia la plaza de armas a lo largo de las calles tan anchas como mares en la ciudad que se iba quedando atrás ingrima y sola la noche lo reunía al mismo tiempo que a las estrellas se juntaban a dormir en el portal del señor en una iglesia sin más lazo común que la miseria maldiciendo unos a otros es lógico maldiciendo unos a otros insultándose arregañándose con tiriria de enemigos que se buscan preito riñéndose muchas veces a codazo y algunas con tierra y todo revolcones en los que para escupirse rabiosos se mordían ni almohada ni confianza a yo jamás esta familia de parientes del basurero se acostaban se acostaban separados sin desvestirse y dormían como ladrones como la cabeza en el costal de su riqueza desperdicios de carne zapatos rotos cabos de candela poños de arroz cocidos envueltos en periódicos viejos naranjas y guineos pasados casi por la pobreza en las gradas del portal se les veía vueltos a la pared con contar el dinero morder las monedas de níquel para saber si eran falsas que bárbaro hablar a solas pasar revistas a las provisiones de boca y de guerra que de guerra andaban en la calle armados de piedra y escapular y engullirse a escondidas cachos de pan en seco nunca se supo que se socorrerían entre ellos avaros de su desperdicio como todo méndico preferían darlos a los perros antes que a sus compañeros de infortunidad es lo único que tienen que son egoístas no les gusta compartir tipo que a ver si estaba arruinado vamos a hacerle al perro el perro ese lo digiere mejor que a la persona cualquiera le puede pero que estamos comidos y con el dinero bajo siete nudos en un pañuelo atado al ombligo se tiraban al suelo y caían en un sueño agitado triste P sadía o la que veían desfiladas cerca de sus ojos cerdos con hambre pues tenían hambre los pobres mujeres flacas perros quebrados ruedas de carruaje y fantasma de padres que entraban a la catedral pues si se habían quedado en la puerta con un libro de cabeza pero en sus sueños en el orden de sepultura precedidos por una teña de luna crucificada en tibias lados a veces y en lo mejor del sueño le despertaban los gritos de un idiota que se sentía perdido en la plaza de armas a veces al sollozar de una siga que se soñaba cubierta de mosca colgando de un clavo como la carne en la camisería a veces los pasados de una patrulla pasados de una patrulla que a golpe arrastraba a un prisionero político seguido de mujeres que limpiaban las huellas de sangre con los pañuelos empapados en llanto a veces los ronquidos de un valentur en tu dianario tiñoso o la repetición de una sordomuda en cinta que lloraba de miedo porque sentía un hijo en las entrañas pero el grito del idiota era el más triste partía al cielo era un grito largo son sacados sin acento humano los domingos caía en medio de aquella sociedad extraña un borracho que dormía reclamaba a su padre madre llorando como un niño al oír el idiota la palabra madre que en boca del borracho era en presión a la vez que la aventur se incorporaba volvía a mirar a todo lado de punta a punto del portal de frente y tras despertarse bien y despertar a los compañeros con sus gritos lloraba de miedo juntándose su llanto al borracho ladraban 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 pero guau guau se oían voces y a los mar retobados se alzaba el suelo y engordar el escándalo para que se callara que se callara o que viniera la policía pero la policía no se acercaba ni por gusto también marginado esta señora ninguno de ellos tenía para pagar la multa viva Francia gritaba pata hueca en medio de los gritos viva Francia y los saltos del idiota que acabo siendo el amene reír el amene reír de los mendigos por aquel ojo griego y mal hablado que entre semana algunos noches re remedaba alborracho respondemos las siguientes preguntas resolvemos noticias identificamos las figuras literarias presentes en la muestra bueno en mi opinión encontramos un simil a lo largo de las calles están anchas como mares como mares en numeración pesadillas por las que veían desfiladas cerca de sus ojos cerdos con hambre mujeres flacas perros quebrados ruedas de carruaje y fantasmas de padre esa es una enumeración porque miren van marcadas con comillas también encontramos una metáfora pero lo único que después no vamos a hablar mucho de la metáfora precedía por una teña de luna crucificada en tibias es una metáfora que no mucho comprendo porque dice precedido por una teña de luna crucificada en tibias es una metáfora describimos el ambiente en el que suceden las acciones es de dicha por el hambre y la pobreza ese es el ambiente que se percibe identificamos y explicamos cuáles características del realismo están presentes en el planeta interés por lo natural al describir la realidad de una manera exacta y objetiva pues no describe cómo son las noches de los mendigos en la ciudad describe a las personas tal como son es decir cómo hablan cómo se visten cómo actúan piensa en si pues no relata cómo es la vida de los mendigos que sueñan con comida sino cómenos pues duermen con ropa se pelean entre ellos muerden el dinero para saber que no es falso etc quieren comer imagínate cómo está lo del COVID quién va a morder una moneda porque sea falso pero no preservemos la vida identificamos las ideas principales del texto y explicamos cuál es el problema que se presenta la idea es presentar cómo es la vida de las clases más bajas de la ciudad aquí el problema que se presenta es el hambre y la pobreza que pasan unos grupos de personas establecemos similitudes o diferencias entre lo que presenta el texto y nuestra realidad nacional similitudes en que hay gente pobre y marginada en la sociedad eso siempre existe diferencia hoy en día ya hay grupos que se encargan de que estos tengan que comer ya he visto varios grupos yo conozco a dos que llevan comida los sábados hay otra señora que me dijo que creo que lleva comida los jueves pero no sé por dónde pero sí me consta que sí ya está digamos ya el que no come es porque no se rebusca hay de rebuscarse también no solo que te lo lleven a la y las alcaldías que se preocupan de que ellos tengan un techo donde dormir va el pollo de el mundo de los sueños aquí en Santa Tecla así que a la problemática que exhibe el libro sí yo creo que esto ya se está superando pero no aún se está superando pero no se llega a eliminar tenían que eliminarse que ya no hay gente tan pobre es una gente de extrema pobreza escribimos una valorización sobre el tema planteando planteado en el texto que es triste saber que desde hace mucho tiempo estos grupos existan y los gobiernos no se preocupen porque se reduzca esa extrema pobreza me recuerdo que habían decían grupos que la extrema pobreza estaba extinguiendo pero no eso todavía persiste solo basta ver las noches de San Salvador aún se miran estos grupitos compartimos con la clase una breve exposición de nuestro análisis ahí lo pueden hacer continuamos volvamos con aquí ya leemos lo siguiente figuras literarias vamos a agregar tres más aparte de las que ya vimos y esas las vamos a ocupar en la actividad final figura topografía es una descripción detallada de un lugar ejemplo al llegar al lugar al costado izquierdo de la iglesia colonial del pueblo estaba situada la alcaldía municipal mientras que al lado izquierdo de la iglesia estaba esta es la unidad de salud esa es una topografía de escribir el lugar el simil consiste en hacer notar el parecido entre las dos cosas comparándolas expresamente para dar idea viva y eficaz de una de ellas se acuerdan que en la lectura vimos que decía como niño llora como niño la señora lloraba como niño o señor padre dormían como ladrones es lo que también acabamos de ver dormían como ladrones no eran ladrones eran unos médicos tenemos la numeración consiste en la acumulación continua de palabras conceptos ideas de hechos relacionados aquí nos dan otra siempre leyendo el texto de Miguel Ángel Asturias pero aquí ellos nos detallan otra por eso yo descarté esta porque yo esta quería poner pero estoy viendo que aquí estaba puesta así que tuve que regresar a borrarla y poner la otra con la cabeza en el costal de su riqueza de verdicio de carne zapatos rotos cabos de candela puños de arroz cocido envueltos en periódicos viejos ahí tenemos la enumeración la figura literal elaboramos en el cuaderno dos ejemplos de cada figura luego compartimos comenzamos con el pleno comenzamos con la topografía primera la calle no es pavimentada es angusta solo para un carro en el verano es súper polposa y en el invierno es puro lodo por los charcos que se forman no te recomiendo pasar por allí vamos con el siguiente ejemplo la montaña la montaña está llena de flora y fauna el clima es fresco en la parte baja pasa un río que contiene posa el lugar es bonito para relajarse vamos con la siguiente figura el simile número uno primer ejemplo tus ojos son tan bellos como una estrella son comparaciones su cabellera cae como una cascada vamos con la siguiente figura enumeración ella es bonita sincera dulce amable y tímida lo que desea mi corazón ojo siguiente ejemplo la noche fue larga pesada angustiosa y estresante no me gustó bueno bueno continuamos vamos con el siguiente actividad 10 leo el siguiente texto del escritor Jorge y casa Guasi Pungo se titula sería bueno mandar con alguien a donde el señor cura a decirle que venga que quiero charlar con que se tome una copita el parroco llevó una media hora más tarde en las alas del alcohol tan borracho fue creciendo la sinceridad el coraje y la fantasía del diálogo de los tres hombres patrón sacerdote y autoridad don Alfonso que es el patrón el gesto imperioso la voz temula la mirada dura firme y amenazante la mímica de las manos propuso y planteó a sus amigos el problema del carretero de la carretera nosotros somos los únicos capacitados para hacer esa gran obra que espera desde hace muchos siglos nosotros dijo el cura con interrogación que denunciaba impotencia eso vamos a ver que sigue la buena chica vamos a ver que dice que también está pasando una pobre vaca y quién más carajo muchos son los llamados pocos los escogidos verdaderamente usted desde el púlpito señor cura y tú Jacinto que es el político desde la tendencia política hay que unir todos los brazos del pueblo todos yo daré los indios con una minga de cuatro y cinco semanas tendremos el mejor carretero del mundo carajo vamos a ver aquí bueno hay que unir los brazos vamos a explicar una cosa que es una minga oigan lo que dicen que es una minga que ingratitud es esto en argentina chile colombia ecuador paraguay perú reunión de amigos es una minga y vecinos para hacer algún trabajo gratuito en común luego comparte una generosa comida pagada por los beneficiados o sea que los muy tacaños le querían pagar a los indios por hacer la calle pero con una comida que ingratitud y cantan los tigres del norte ingratitud donde nos quedamos con una minga de cuatro y cinco semanas tendremos el mejor carretero del mundo carajo el ministro el señor ministro me ha ofrecido personalmente enviar a un ingeniero y proporcionar algunos aparatos así el asunto se lleva a efecto pero este señor no iba a llegar de gratis los que iban a trabajar de gratis eran los indios los pobres los que iban a echar cubre al hombro entonces la cosa está resuelta opinó el fraile o sea el sacerdote ahora sí pues comentó el cholo el cholo le están diciendo creo que al patrón el cholo le están diciendo que era algo fornido el señor solo así este pueblo dará un paso definitivo hacia la civilización y el progreso si está bien pero será posible hacer 20 kilómetros de carretera que es lo que nos falta solo con migas o sea como que está diciendo paguenle algo no sean codos se le está diciendo objeto objeto el cura le haciéndole el bonete hacia la oreja entonces usted no sabe mi querido amigo que el camino de San Gabriel fue hecho con migas en su mayor parte o sea lo que le dieron de comer y les quedaron como millonarios sí así es pez imagino que era pues y hoy por hoy estas regiones han ganado un 50% en todo por una pequeña hacienda un pedazo de tierra sin agua sin nada les acaban de ofrecer 50 mil sucres a un pariente micho vamos a ver así así mismo es pez pues se se subirían de importancia con el carretero los curatos de toda esta región monuro el sotanudo así le están diciendo al padre que la vestimenta de los sacerdotes es una sotana porque le están diciendo sotanudo ayudarán entonces ustedes a esta gran obra ayudaremos ojalá el patriotismo de ustedes no sea solo cuestión de copas dijo el amenazador don alfonso ferreira como cree usted semejante cosa respondió indignado el cura como pez afirmó quitando una idea le objecionaba al sotanudo al iniciarse los trabajos de las mingas organizar una fiesta solemne con 5 o 6 priotes con vísperas con misas cantadas con sermón carajo y otra acción de gracia al terminar podemos empezar lo más pronto posible propuso el dueño del cuchitambo en verano después de la fiesta de la virgen de la cuchara que así no la conozco lo que usted diga señor cura cuando usted quiera concluió don alfonso guiñando el ojo con picardía a ver que está la tabana ni la comida les quieren dar a los pobres indios quieren que trabada no no es por nada personal lo decía porque así los indios y los chakras se sentirán protegidos por la santísima virgen y trabajarán con mayores brillos jorge y casa vamos a la sección de preguntas actividad 11 analizamos el fomento de wasu sipongo de jorge y casa resolvemos el cuaderno nuestro cuaderno diario resolvemos dice la primera identificamos el fomento de las figuras que harán estudiadas en actividad 7 y 9 extraemos ejemplos tenemos la enumeración sería bueno a mandar con alguien a donde el señor cura a decirle que venga que quiero charlar con él que se tome una copita aquí vemos la enumeración marcada con coma vamos con la etopeya don alfonso el gesto imperioso la voz trémula la mirada dura firme y amenazante la mímica de las manos propuso y plantó a sus amigos el problema del carretero de la carretera hoy vamos con la prosopografía solo así pues comentó el cholo se está diciendo que es cholo es la única descripción de una persona que vemos porque es sotanudo no mucho me convencía comentó el cholo menos que era fornido ahí el señor el señor patrón vamos con la topografía solo así este pueblo dará un paso definitivo hacia la civilización y el progreso como que está diciendo que estaba muy primitivo el lugar así se entiende simil lo decía porque así así los indios y los chakras se sentirán protegidos por la santísima virgen y trabajarán con mayores derivas y la palabra que que designa el simil es la palabra así porque hay varias palabras para decir un simil estaba como la palabra como así como cual de esta forma de esta manera igual que parecido igual que tal como pero aquí cayó la palabra si habrá más simila ya identificamos los acontecimientos principales de la narración los presentamos en un organizador gráfico construcción de la carretera es la idea principal la obra es acordada entre copas de alcohol y diálogo por tres hombres un patrón un sacerdote y la autoridad se pretende usar indios para que sean los obreros siguiente idea los indios desconocen que tienen que pagar por el trabajo otra idea se pretende pagar a los indios con comida y actos religiosos esas son las tres ideas que nos presenta el texto como plantea como plantean Alfonso y el sacerdote Jacinto construir la carretera explicamos va teniendo hacer el trabajo que pueden proporcionar los indios de forma gratuita consideramos que el esfuerzo de los indios en la construcción de la carretera lo reconoce de manera justa y respectiva la indignación humana o por el contrario constituye un atropello a sus derechos por parte de las autoridades argumentaban nuestras fuerzas está mal pues la que les hubiera reconocido el trabajo de una forma económica grande ya que su labor era importante pues la minga era una manera más mísera de recomendar un trabajo tan enorme con comida bueno vimos en el ejemplo que una vaca la estaban destazando para que se la comieran existe en nuestra época desigualdades similares a las que plantean el texto argumentamos lamentablemente si todavía aunque poco ya poco pues la la escolaridad ha bajado ese nivel de ignorancia en las clases trabajadoras de que si se trabaja duro así debe ser la paga hay gente que si ya está despertando pero está no va solo con pan y agua aunque hay lugares donde se dice los días de se recuerda los días de as los días como que dicen los días como le podríamos llamar esta es la frase completa los días de prueba no se pagan le dicen tampoco las horas extra es una colaboración le dicen al trabajador así se lo van bajando que lamentablemente que todavía se escuche esas cosas continuamos para que veamos más o menos actividad en equipo desarrollando actividad número 12 Waisipongo y el señor presidente son críticas a las igualdades sociales cuál es la finalidad de poner una crítica así en una obra literaria argumentamos evidenciar las desigualdades sociales de la época denunciarlas con el propósito de crear conciencia para que no para que se dieran cambio estas problemáticas sociales son exclusivas de la época en que surge el realismo americano argumentamos no pues este hecho de se registra en otras épocas como el antiguo Egipto y la primera revolución industrial donde se aprovechaban de la gente para que les hicieran el trabajo gratis vemos en las clases de estudios sociales como dice que explotaban a la gente ya no querían pagar así que contrataban mano de obra esclava preparamos con la clase un debate sobre una problemática social que abordan los textos leídos recordamos elaborar un argumento sobre el o en contra argumentamos vamos a basarlo en este último los indios tenían que colaborar va a decir cualquier gente generosa pero el argumento en contra no es bueno aprovecharse de la nobleza de las personas a ver los indios tenían su corazón para contribuir al desarrollo del lugar pero no las facas se aprovecharán así porque imagina el ingeniero yo no creo que haya llegado de Choto va a pagar su sobresueldo bueno eso ha sido todo muchas gracias por su atención nos vemos hasta la próxima muchas bendiciones